No conozco lo que es la hinchada del ML, pero lo que veo, me estoy dando cuenta lo grande que es y seguramente que nos va a alentar y mucho para sacar esto adelante. ¿Qué lo motivó a venir acá? Lo que es el equipo, lo que es el país futbolísticamente que está creciendo y mucho. En Argentina, Ecuador se está viendo muy bien y creo que lo ha demostrado en la selección, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y bueno, futbolísticamente lo que es el campeonato que es muy competitivo también. ¿Dentro de la cancha, posición? No, el juego de volante, volante central y tratar de recuperar y aprovechar lo más importante que tengo, que es un remate de media distancia. ¿Préstamos hasta el fin de año? Hasta el fin de año. ¿Regreso el bravo? Bueno, me alegra, me alegra, yo sé, aparte, por mis compañeros también, ¿no? Porque hablé varias veces, Podroso me llamó varias veces. Eso te demuestra que uno hizo cosas muy importantes en el club y más como persona también. Y bueno, después ya tuvo la decisión mía de poder volver, ¿no? ¿Viene acto para seguir jugando? Sí, no, vengo desde que Nacional se fue a Corea, desde el martes que no estoy entrenando en el Nacional porque viajaron todos a Corea, tienen un par de partidos amistosos y bueno, ahora nuevamente acá.